¿Qué es la fiesta de la provincia de Tucumán? ¿Qué es la fiesta de la provincia de Tucumán? ¿Qué es la fiesta de la provincia de Tucumán? ¿Qué es la fiesta de la provincia de Tucumán? Estamos muy contentos y queremos que sea una gran fiesta para que todos los tucumanos podamos vivirla y gozarla.